¿Cómo fue Sergio Mesa Sánchez a la salida de entrenamiento de Almirante? Bueno, Checho, ya se puede hacer un análisis de la derrota, seguramente. Sí, bueno, más que nada. Seguramente quedamos con bronca en este momento ahora. Estamos pensando en que tenemos que ganar, que ya perdimos puntos y hay que ganar porque hay que subir en la tabla. Se viene un partido donde Almirante tiene que volver a hacerse fuerte, donde tiene que volver a demostrarle a la gente que puede ganar. Sí, sí, por eso te digo, hay que tratar de sumar puntos porque uno no quiere mirar la tabla de abajo. Es la realidad, hoy tenemos que sumar. Y bueno, vamos a hacer lo posible para empezar a sumar ya el fin de semana. Desde ya se sabe que se juega a puertas cerradas y sin público, lo que no se sabe todavía es la confirmación de dónde se va a jugar. ¿Eso molesta un poco al jugador? Sí, seguro. Estamos jueves y no sabemos dónde vamos a jugar. Lógicamente queremos jugar en nuestra casa, que es nuestra cancha y ya sabemos cómo podemos movernos, pero más allá tenemos que pensar en que donde juguemos tenemos que ser protagonistas y tenemos que ir a ganar el partido. ¿Hoy en la práctica de esta mañana saliste por alguna molestia? Sí, sí, me molesta el adductor, pero es una carga muscular. No creo que no tengan problemas para seguir. Mañana vamos a ver cómo está. Bueno, Chicho, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.